Esta es una pluma fuente, o estilográfica. Al quitar el tapón, vemos la sección del plumín, y también de donde la agarras. Si quitamos el barril, podemos ver cómo se recargan las plumas. En este caso es de cartuchos, los cuales se pueden intercambiar fácilmente. Hay una gran variedad de tamaños, colores y materiales. Pero si de colores hablamos, también está el mundo de las tintas. También el punto se puede personalizar. Si tienes letra pequeña y te gusta dibujar, puedes elegir el punto fino. Si tu letra es un poco más grande y te gusta mucho escribir, el punto medio es perfecto para ti. Si tienes letra grande y quieres impresionar, deberías intentar el punto ancho o un caligráfico. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.